Y hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido a fútbol de Santos Laguna Yo digo que Santos Laguna ya está a los pies, Edgar Gámez causaría gran baja pero gran baja a Santos Laguna Este martes Santos Laguna dio a conocer el informe médico semanal de su plantel Y en su comunicado los guerreros dieron a conocer una importante noticia En el listado de jugadores los albiverdes colocaron al mediocampista Edgar Gámez como pendiente de evaluación Es decir que no podrá entrenar en el parejo del equipo Cabe recordar que Fernando Gorriarán está fuera de las canchas de 4 a 6 semanas Por lo que la media cancha del equipo lagunero está en aprietos por los restos de Guardianes 2021 Las opciones de Guillermo Almada se limitarán a Salvador Marcial Sub-17 y José Ávila Sub-20 A esperar a Alas Armandes que se encuentre el ritmo de su participación en el preolímpico de CONCACAF Por otro lado, 7 guerreros trabajan en su rehabilitación Fernando González El Sol de Santos Laguna Torrión Coahuila Fernando Gorriarán se sumó a la lista de futbolistas del club de Santos Laguna Que se encuentra en rehabilitación física por alguna lesión De acuerdo al más reciente reporte médico En la institución verde y blanca en la actualidad El guardameta Gilbrán Lajut Jonathan Díaz El lateral derecho Betsy Hernández El lateral por la izquierda Y Diego Valdés Mediocampista ofensivo Están concentrados en superar su traumatismo Asimismo, Brian Lozano Volante ofensivo Y el medio de concentración Ulises Rivas Son constantemente sujetos a valoración médica para su apropiada recuperación El último jugador que fue reportado lesionado fue ya citado el centrocampista uruguayo Fernando Gorriarán Por su parte, Edgar Gámez está pendiente a ser evaluado para conocer si está lesionado Necesita de acondicimiento físico, situación que atraviesa Jair González o está apto para entrenar el emparejamiento con compañeros El resto del plantel está en condiciones de concentrarse de lleno a su próximo encuentro para disfrutar el siguiente 4 de abril contra las chivas del Guadalajara Jalisco ¡Gracias! ¡Gracias!